En este video, supondremos que ya tienes una idea de cómo funciona el sistema de transporte en Vancouver, British Columbia, y solamente nos enfocaremos a explicar la tarjeta Compass Card. A partir del 5 de octubre del 2015, esto es lo que reemplazará a los pases y tickets actuales. Antes, los tickets para camión, C-Boss, Skytrain y West Coast Express eran así. Ahora son así y se llaman Compass Tickets. Antes, los tickets con descuento para camión, C-Boss, Skytrain y West Coast Express eran así y se les llamaba Fair Saver. Ahora son así. Se cargan dentro de tu generic Compass Card y serán conocidos como Store Value en lugar de Fair Saver. Antes, los tickets de concesión para camión, C-Boss, Skytrain y West Coast Express eran así. Ahora son así y serán conocidos como Concession Compass Tickets. El problema es que visualmente no habrá forma de diferenciarlos con los tickets genéricos, ya que ambos son de color blanco y lucen igual. Antes, los pases mensuales genéricos y de concesión eran así, de diferentes colores y números. Ahora son así o así. Es decir, se cargan dentro de tu generic Compass Card, tarjeta azul, o dentro de tu concesión Compass Card, tarjeta naranja. Entonces, en resumen, ahora existen una tarjeta color azul, mejor conocida como Compass Card, aunque su nombre oficial es Generic Compass Card. Una tarjeta color naranja, mejor conocida como Concession Compass Card, aunque su nombre oficial es Compass Card with Program Passes. Y tickets blancos, ya sean genéricos o de concesión, mejor conocidos como Compass Tickets. Antes se usaban estas máquinas vendedoras de tickets, junto con estos validadores de tickets. Y ahora se usan estas nuevas máquinas, ya sea para comprar tickets o Generic Compass Cards, junto con estos nuevos validadores de tickets y de Compass Cards. Nota, toma en cuenta que ninguna de estas nuevas máquinas venderá tarjetas color naranja, es decir, concesión Compass Cards. Para saber más, revisa la descripción de este video o suscríbete a nuestro canal y redes sociales.